Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 29 de marzo. Hoy reseñamos la vida de Beato Bertoldo del Monte Carmelo, monje. Bertoldo nació en Francia y estudió teología en París, donde fue elevado al sacerdocio. Con su pariente, Aemérico, que después llegó a ser patriarca latino de Antioquía. Acompañó a los cruzados hacia el oriente y se encontraba en Antioquía en el tiempo en que ésta fue sitiada por los sarracenos. Se dice que tuvo una revelación divina, por la que se le dio a conocer que el sitio de la población era un castigo por los fecados y especialmente por la vida licenciosa de los soldados cristianos. Bertoldo se ofreció en sacrificio e hizo voto de que si los cristianos eran salvados de ese gran peligro, dedicaría el resto de su vida al servicio de la Santísima Virgen. En una visión se le apareció nuestro Señor, acompañado de Nuestra Señora y San Pedro, llevando en sus manos una gran cruz luminosa. El Salvador se dirigió a Bertoldo y le habló de la ingratitud de los cristianos en pago por todas las bendiciones que habían llovido sobre ellos. Debido a las insistencias y advertencias del santo, los ciudadanos y los soldados fueron movidos a penitencia. Aunque estaban débiles por los ayunos y privaciones, salieron completamente victoriosos cuando tuvo lugar el siguiente asalto y la ciudad y el ejército fueron liberados. Por los esfuerzos de Bertoldo, pariente del patriarca Aemérico, se formó una congregación de sacerdotes en el Monte Carmelo. Bertoldo llevó a su comunidad Muchos de los dispersos ermitaños latinos que habían habitado anteriormente en la comarca. Más aún, gracias a su desprendimiento y santidad, fue un ejemplo para la Orden de los Carmelitas, de la que es llamado a menudo fundador. Bertoldo emprendió la construcción y reconstrucción de edificios monásticos y los dedicó en honor del profeta Elías. San Bertoldo gobernó la comunidad por 45 años y parece haber permanecido allí hasta el tiempo de su muerte que ocurrió alrededor del año 1195. Hoy reseñamos otros santos y son San Eustacio de Luxeu, San Arquinimo Mártir, San Eustacio de Nápoles, San Guillermo de Empierre y Beato Juan Hembley. Señor, por intercesión de Beato Bertoldo, enséñanos a escuchar con claridad cuando tú nos hablas de cualquier forma y en cualquier momento y que dóciles a tus palabras podamos realizar tu proyecto de salvación para nosotros. Amén. 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 Amén.